Obtenga producciones y cultivos más rentables y amigables con el medio ambiente. Buenas tardes, mi nombre es Emeterio Mutis Meneses, vivo aquí en el municipio de San Lorenzo por regimiento del Carmen. Así como miran, pues yo ya apliqué el fertilizante, que fui a comprarlo y sí recomiendo mucho el fertilizante porque yo ya lo ensayé y es muy bueno. Tienen un cambio muy bueno, tiene la granalla como la miraron ustedes, tiene una buena producción, entonces uno mira que el producto es muy bueno, entonces yo lo recomiendo mucho porque yo ya lo ensayé y seguiré abonando con el fertilizante. Obtenga la mejor rentabilidad en sus cultivos, ahora en la Unión Nariño, Ferticauca, Fabricantes Fix, elabora núcleos de dióxido de silicio gris granulado, mezclas especiales con NFK, obteniendo producciones más rentables y amigables con el medio ambiente. Estamos ubicados en el barrio La Inmaculada por las compras de café, Ferticauca, Fabricantes Fix.